Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Pauro Pesa, terapeuta, numeróloga, coach en creación deliberada para crear lo que quieres con tu energía y no solo con tu acción. Y hoy estoy aquí para hablarte de cómo el estrés te afecta en tu vida. Yo sé que es un tema ya muy trillado, muy escuchado, pero parece que no lo escuchamos, vatos. Parece que no lo escuchamos porque nos gusta levantarnos con el cortisol a todo lo que da, que es la hormona que genera el estrés principalmente, que hace que tus células pues no se puedan comunicar en armonía, no te autorregeneres y sobre todo no estés emanando la vibración adecuada para manifestar tus deseos. Así que, ¿cómo nos afecta el estrés? El estrés nos afecta principalmente a nuestro cuerpo físico, nos afecta a poder tener lo que decía la autosanación regular, porque en cada momento presente, mientras tú respiras, tu cuerpo es tan inteligente y tiene la capacidad de estarse regenerando todo el tiempo. El tema es que muchas veces el cuerpo cree por medio de la mente, porque la mente le está dando esa información, cree que está en el pasado. Entonces, por decir, si tú viviste en tu infancia un episodio traumático o hace unos días o hace un año o hace cinco años y fue algo traumático, muchísimas veces tu cuerpo está recordando ese momento a través de las emociones que se sienten familiares con respecto a ese trauma. Entonces, principalmente nos afecta en eso, también nos va a afectar en nuestra forma de dormir. Y verán, dormir profundamente y relajadamente no solo es un beneficio para nuestro cuerpo físico, sino que también es para nuestra parte no física. Es decir, cuando tú realmente duermes tranquilo, conectas con tu parte más sabia, entras en frecuencia delta y conectas con tu parte no física. Y a través de la glándula pineal, que es aquí donde está el tercer ojo, más o menos de 3 de la mañana a 6 de la mañana, que están los mayores índices, es como recibimos información. De que tienes que ponerte al proyecto, háblale a perengano de tal, no te vayas hoy en metro, come más naranja, lo que sea que tu parte no física te está pasando a través de sueños, porque siempre se pasa, o en sueños, o literalmente en información. O sea, uno cuando se está despertando dice, ah, tengo que hacer esto. Pero luego ya si te escuchas o no, ya es otra cosa. Pero de que llega la información, llega. Sé que a lo mejor no eres consciente de que llega esta información, porque el estrés inhibe esta comunicación intrínseca que tenemos con nuestra parte no física. Así que esa es otra de las cosas en la que nos afecta el estrés. Y también te va a afectar en tu seguridad personal y, por supuesto, te va a afectar en tus relaciones, te va a afectar también en la capacidad de generar dinero, en la capacidad de generar amor, en la capacidad de poder disfrutar la vida, de poder ser felices. Entonces, yo creo que ya sabemos para qué, o sea, en qué afecta el estrés, pero más allá de decirte en qué afecta el estrés, me gustaría decirte cómo contrarrestarlo rápidamente. Y si tú todos los días, siempre lo digo, llevas tu atención a las cosas que se sienten al revés del estrés, por qué tienes estrés, por qué estás pensando constantemente lo que te genera estrés, por eso tienes estrés. Tú siempre que tengas una emoción, cualquiera que sea, alegría, tristeza, estrés, observa qué pensamientos has tenido hace cinco minutos, qué estaba pensando. Y vas a ver cómo el pensamiento está directamente relacionado con la emoción que estás sintiendo. Entonces, si tú quieres contrarrestar el estrés, lleva tu atención a las cosas que se sienten bien, que sí está bien en tu vida, que estás respirando, que hoy es un nuevo día y salió el sol y no tuviste que hacer nada, que tu corazón está bombeando la sangre necesaria, que me estás escuchando a mí, que estás eligiendo tener un pensamiento mejor. Hay muchas cosas que están bien y si tú enfocadamente por cinco minutos te pones a escribir las cosas que están bien en tu vida, vas a contrarrestar el estrés. También si te pones a meditar todos los días, cualquier tipo de meditación que te lleve a la no mente, es decir, a tu cuerpo, a tu respiración, al momento presente, si tú haces estas dos cosas todos los días, vas a empezar a generar oxitocina, vas a empezar a generar oxitocina, dopamina, las hormonas del amor que se me fueron ahorita todas las que son, que contrarrestan el cortisol que es la hormona del estrés. Así que prácticalo, avísame cómo te va, déjame en tus comentarios, si está siendo fácil para ti o si tienes alguna duda, no olvides activar la campanita para que te llegue cada que yo suba un video y tampoco olvides seguirme en mis redes personales para oro peso oficial. Nos vemos a la próxima.